...más que con máquinas de escribir, con correos certificados, y por las edades que veo aquí, alguno habrá hecho algún correo certificado, por telegiros, por faxes y ese tipo de cosas. ¿Sabéis lo más divertido de todo? Es que esas empresas en su momento eran empresas rentables, que daban beneficios, que tenían procedimientos y que además estaban bien posicionadas en el mercado. Sin embargo, si yo os preguntara ahora si estáis dispuestos a quitaros los PCs, los móviles, los correos electrónicos y volver a implantar esas máquinas de escribir, y demás, estoy seguro que ninguno de vosotros os creería. ¿Por qué? Porque sabéis que inmediatamente vuestra cuenta de resultados se vería muy afectada. Pues hoy vamos a hablar de lo mismo. Lo que ocurre es que esas máquinas de escribir, esos PCs, hoy se están hablando de servicios y soluciones en la nube. Ese es el objetivo de hoy. Queremos transmitiros cómo es necesario que vuestras compañías empiecen a trabajar con servicios y aplicaciones subidas en la nube, porque si no, os vais a encontrar que vais a tener máquinas de escribir en lugar de que dices. Los que seáis un poco friques como yo, sabéis que hoy los cuatro pilares de la tecnología están basados, por un lado, en la movilidad. Hoy por hoy conocéis móviles, los conocéis para ver correos electrónicos, para navegar, para moveros por las redes sociales, los conocéis hasta incluso para poder hablar por teléfono. Pero los móviles se tienen que empezar a utilizar para mucho más, para poder procesar vuestros pedidos, vuestras notas de gastos, vuestros almacenes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una de las cosas que hablaremos. El segundo pilar es el relacionarnos. Hasta ese momento estábamos básicamente acostumbrados a relacionarnos cara a cara con la relación personal. Vimos que existen otras formas de relacionarse. Sin embargo, en el paso de los años hemos visto que esa relación está pensada básicamente para el individuo, para la persona. Las empresas no pueden hacer mucho más que anunciarse. De alguna manera, tener una especie de escaparate en esas redes sociales. Llámese Twenty, llámese LinkedIn, Facebook. Ahora, se acabó, digamos, entre comillas, la esclavitud que había de hacer inversiones tecnológicas cada X tiempo. Cloud significa pagar por lo que uso. Pagar por el hardware que uso, pagar por el software que utilizo. Hoy hablaremos de ello y veréis casos prácticos de cómo podéis aplicar eso a vuestra empresa. Y el último pilar, que es un poquito mejor, más difícil de entender, es lo que llaman Big Data. O dicho de otra manera, lo que se llama información. Es decir, capturar la información y convertir esa información en algo que nos sirva para tomar decisiones. Hoy por hoy...